¡Uh! ¡Color Visión! ¡La casa del talento dominicano! ¡Préndelo ahí! Se anda buscando un canal que todo lo que pone es bueno Se anda buscando un canal que todo lo que pone es bueno Y que en su programación piense en el pueblo primero Y que en su programación piense en el pueblo primero Aquí está la información siempre de primera mano Y en entretenimiento este canal es un bacano En Color Visión hay alegría para todos Hay educación, entretenimiento, todos somos alegría ¿Sabe? Si lo que quiere es novela con actores elegantes O una película buena de la de ahora o de antes Porque en todo lo que hacemos hemos sido los pioneros Fue la casa de Freddy Vera, por por aquí ya veneno Por Color Visión han pasado todos los grandes Y siguen los grandes en Color Visión Este es el canal con los mejores programas Por la noche, por la tarde y también por la mañana Este es el canal de todas las estrellas Y si lo tiene en duda aquí tiene dos de ellas Este es el canal para toda la sociedad Porque lo ven todos los popis y también los guaguaguas Este es el canal, lo sabemos tú y yo Y de eso no tenga duda Este es el canal de Dios Dije que de Dios, criatura ¡Ya! ¡Suscríbete! Gracias.